Ellos están listos para jugar a la rueda. Esta edición... Dígame. Perfecto. Esta edición especial, esta es de Selena. Sí, señores. Vamos a hacer girar la ruleta. Se detiene en el título de una canción. Lo digo fuertemente y arranca a correr. Y el primero toque la campana. Tendrá la oportunidad de cantar el tema. Si lo hace correctamente, tiene punto. Si se equivoca, le dará la oportunidad a otro participante. ¿Listo? Ahí está. Y empezamos a girar. Y dice así. ¡Ay! ¡Piti, piti, bombón! Señor Diego, un momento. Ya va, ya va. No te da... Ya va. Diego, extiende tu mano. ¡Ay, no! Señores, esto es decomisado en este instante. Pero la verdad que lo tocó con esta mano. Era por si no corrían ahora. Señor, ¿cuándo? Punto malo le tocaba ahora. No, no, pero es que tocó esa, tocó esa. Diego, un, dos, tres. Cada vez... Cada vez... ¿Qué está? Cada vez que te veo pasar... Cada vez que te veo pasar... Cada vez que te veo pasar... No, el Bidi, 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 Bami, ya lo sabemos. ¿Usted se sabe la versión? ¿Quiere optar? Sí. Dígalo usted. Cada vez, cada vez que lo veo pasar Me tiemblan hasta las piernas Y el corazón igual El perro no se va, ni a mi bien deja Bien fuerte, el punto es por la ropa ¡Mira, te emociona, te emociona! ¡Vamos a su puesto, por favor! ¡Mira, mi bien, mi bien, mi bien, mi bien, mi bien ¡Ay, mira, no se paró! ¡Mira, Diego! ¡Venga, el presidente del club de fans! ¡No se vale! ¡Diego, vamos, Cate! Amor prohibido me dice todo el mundo ¡Eliminado! ¡No me dicen! ¡No me equivocé! ¡No me equivocé! ¡No me equivocé! ¡Fue la segunda! Amor prohibido nos dice todo el mundo Porque somos de distintas sociedades ¡Amor! ¡Fuera! Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades ¡Amor prohibido! ¡Punto para! ¡Nadie! ¡No me equivocé! ¡Por favor, piensen bien! ¡No aguantan nada! ¡No sea payaso! ¡No sea payaso! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ay, mire, se paró! ¡Tenro cumbia! ¡Ah, yo sí me la sé, ahora sí! ¡Ah, bueno, adelante! Si quieren ir a bailar... No, 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 no No, perdón, vamos a darle un poquito de chance Recuerden que el talento musical de Ana es muy grande Y ella no sabe canalizarlo Mira, yo me sé otra que dice cumbia Baila, 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 esta cumbia, el ritmo Ritmo sin igual, nadie No, puedo, puedo, puedo ¡Oigan, no sean payaso! Puedo, puedo, puedo A ver, si quieres bailar, si quieres gozar Ven y baila con la electrocumbia ¡Sí! 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 ¡A bailar! ¡Sí! 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 ¡No me queda más que perderme en un abismo de tristeza, lágrimas! ¡Eh! ¡Que perderle en un abismo de tristeza! ¡Échale, échale, échale, échale! Lágrimas, no me queda más ¡Eh! 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 Ahí viene lo mejor ¡Eh! En el fondo de mi alma Un día Se quiera Pero que sinvergüenza Se quitó hasta el monitor Como si ya la viera ¿Para qué no me hagas esto? ¿Para qué no me interrumpan? Señores, aquí hay un empate y vamos a tener Laura y Ana Usted, señor Diego Está lejos de... Fuera, fuera, porque esto se va a definir acá Y va a ser con esta canción Ya no me la sé La misma, la misma Ay, miren ¡Guau! Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Me viste tú Se marchitó Se marchitó Señores, esto es un empate maravilloso Con las canciones inaudibles de Selena Tan solos, un adelanto de lo que usted... Ay, cómo me duele ¡Ay, cómo me duele! Señores, un poco más adelante en las noticias Cortemos con esto, Dios Una discusión por una publicación ¡Ay, pues mí me duele!